Y ahora, el judío maravilloso, el chino grande. Amigos, amigas, ahora, permítanme presentarles ya en el escenario, al único, al número uno, al Santana de la Copia, con ustedes, el chino grande. Amigos, amigas, ahora, ahora, permítanme presentarles ya en el escenario, al otro lado uno, 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 al otro lado uno. Amigos, amigas, ahora, permítanme presentarles ya en el escenario, al otro lado uno, 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 al otro lado uno. Amigos, amigas, ahora, permítanme presentarles ya en el escenario, al otro lado uno, 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 al Vamos Madrid, dale, dale, dale Ahora con la mano, con la mano, sin maqueta, sin maqueta Ahora, ahora con los zapatos, vamos, 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 eso Ahora, ese timón lo botó porque está viejo ya Ahora Fuera Miguel Madrid, el titanero de los ratos, así se toca, con profesionalismo Ahora Ahora en el botó, presentamos Con tres Moisés Pacheco, el bobo Vamos Moisés Esa es Moisés Pacheco Ahora En las rocas, si a ustedes lo conocen Un extraordinario músico De tanta trayectoria Con ustedes el maestro Lucho Díaz Vamos Lucho, vamos Lucho, vamos No me hagas quedar mal Lucho Por favor Vamos Lucho, vamos carajo, vamos Esa es Lucho Díaz ¿Dónde están los aplausos del público? A ver, esos aplausos Eso, carajo, así Arriba, Bablona Ahora Con ustedes En la segunda guitarra Presentamos A uno de los grandes Que se une también a la familia de los grandes Y el Chino Dante está orgulloso De tenerlo dentro de la familia musical de los grandes Con ustedes Raúl Martínez Chino Dante se está sacando la camisa Como lo anunciamos en la radio Ya se está sacando la camisa el Chino Dante No vayan a creer que se va a mechar No, no, no Ahí está Chino Dante Saltando la rubia A dos, siete Pero antes tenemos en la segunda guitarra La abuelita de Polistel Esa es Lucho Díaz Se ha preparado el Chino Dante Se ha preparado el Chino Dante Ya se sacó la camisa Y cuando el Chino Dante se sacó la camisa Uy, ustedes no lo saben Ahora Presentamos ya Sin comisa A Santa Ana de la Vida El Chino Dante Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba El público Vamos a Tama Vamos a Tama No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto Estaba de parranda No estaba muerto, estaba de parraña Los aplausos del público, les enchimos la persona Eso, ven, 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 beso ¡Vuelven a Santana! Eso, los aplausos, los aplausos del público Eso, ¡ali! Con el maraki, ven, ven. El chino da que promete nuestro alaño Irás a por esos aplausos de las sombras El chino da que se volvió en onu Eso no el manse, el chino da que Eso no el manse, it connections Eso no el manse, einzel o dal Hueso a Loma, Hueso a Loma, he sido desde Hueso a Loma. ¡Carlita! Y siempre, Rafa. ¡Los abrazos al público! ¡Los abrazos a Loma! ¡El cariño de Pantona! ¡Gracias! ¡Gracias muchachos! Por si acaso el chino Dante no se electrocuta porque está ya muerto.